¿Quién es David Vázquez? Su padre emigró en los 90 hacia los Estados Unidos, procedente de Nicaragua. Su padre, un hombre trabajador que se apostaba en las cercanías de Home Depot Center a la espera de ser contratado para llevar el sustento a su hogar y alimentar a David Velázquez y sus demás hermanos. Hoy, uno de esos niños, hijo del emigrante nicaragüense, hoy es un nicaragüense haciendo historia y convirtiéndose en un récord en la prestigiosa Universidad de Harvard. Hoy, uno de esos niños es el doctor David Velázquez, que con esfuerzo logró alcanzar tres títulos a la vez de Medicina, Maestría en Administración de Empresas y Maestría en Relaciones Públicas. Los tres, al mismo tiempo, jamás en la historia de la prestigiosa universidad había sucedido y logrado un emigrante nicaragüense un paso mil necesidades para llegar allí. Le dedica sus títulos a su madre, que trabajó junto a su padre de sol a sol para que su hijo lograra graduarse. ¿Y de qué manera? El doctor David Velázquez es un orgullo tímido. El doctor David Velázquez es un orgullo tímido. El doctor David Velázquez es un orgullo tímido. El doctor David Velázquez es un orgullo tímido.